El aspirante a la presidencia de la República por el partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, afirmó que México necesita un cambio de régimen, uno en el que la participación ciudadana sea el pilar fundamental en la toma de decisiones y aplicación de políticas públicas. Estoy convencido de que hoy México necesita un cambio. Desde 1997, ningún presidente de la República ha tenido una mayoría con su partido en el Congreso. Esto le costó a Vicente Fox no poder impulsar las reformas estructurales que se aprobaron 13 años después. Esto implicó recientemente que no se pudo nombrar un fiscal anticorrupción, a pesar de que es uno de los grandes problemas que enfrentamos en el país. Esto implicó que a pesar de que la inseguridad va creciendo en todo el territorio nacional, no se aprobó la ley de seguridad interior ni la ley de mando único. Comentó que la aplicación de la segunda vuelta electoral cumpliría dicho objetivo. Sin embargo, ante la falta de aprobación para el próximo proceso electoral de esta medida, el PAN, el PRD y MC estarían entablando negociaciones para la confirmación del Frente Amplio Democrático. De igual manera, comentó que durante una reunión con el gobernador de Michoacán, Silvano Urioles Conejo, se definió que el posible mecanismo para definir al candidato por dicho frente, deberá ser la consulta ciudadana directa. Pues difícilmente vas a ganar la elección constitucional a la presidencia de la república, por lo tanto, yo considero que el método ideal, y es lo que acordamos con Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, el que impulsemos un método abierto, que cualquiera se puede inscribir, que cualquiera pueda participar y que todos los ciudadanos tomen esa importante decisión de quién encabeza el frente para garantizar la legitimidad de quien gane el proceso y sobre todo darle la fortaleza que se requiere para poder posteriormente enfrentar una elección constitucional. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Francisco Ramírez, Agencia Cuadratín.